Son historias que contamos Y me va creciendo dentro un universo Y cada tempestad me conoce la tristeza Sabes que en mi compañía Ya no pierde tan violenta Ya me canta en el oído Y aquí es donde todos cantamos Sí, eso, quírete mucho Será así ese coro, miren Quírete, 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 quírete mucho Quírete, quírete, quírete mucho Venga, la venga, otra vez Quírete, 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 quírete ¡Huega eso! Quírete, 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 quírete ¡Suscríbete al canal!